bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo más a mi canal de charly android bueno pues en esta ocasión les estoy trayendo la aplicación de tuve mate en la versión 2.2.6 al estilo de material de cine bueno pues vámonos lo que es a la aplicación como ven ahí está como ustedes saben pues está esta aplicación pues sirve para descargar lo que es vídeos y también podemos descargar lo que es música en mp3 como ven pues ahorita ya estamos lo que es en la aplicación de tuve mate no sale como que estuviéramos en en el youtube original y aquí en la parte de aquí del medio pues estaría así que nosotros queremos ver pues los canales a los que nosotros seguimos o los canales que más nos gusta pues para ver vídeos así es que nos vamos en la parte de acá es lo que más me gusta pues que nosotros podemos configurarle con nuestra cuenta pues aquí estaría pues si nosotros le damos aquí pues estarían los vídeos pues que yo he subido y los historiales y otros más bueno pues regresémonos lo que es a la página principal y si nosotros le damos en la parte de acá arriba donde están estos tres puntitos como ven pues no se nos desplegaría esto para limpiar el caché y otras cosas más para poder salir si nos vamos a las tres rayitas pues vamos a ver que se nos despliega esto bueno pero lo que más nos interesa pues es descargar lo que es un vídeo bueno pues vamos a buscar lo que es un vídeo y por ejemplo vamos a descargar este de aquí como ven pues ahí nos saldría la opción pues si nosotros queremos escuchar o no pero bueno yo lo voy a pausar y en la parte de acá abajo pues tendríamos lo que es un círculo con una flechita tendríamos que tocarle ahí en la flechita y pues nos daría las opciones pues para poder descargar en audio en mp3 y lo que es en vídeo bueno yo le tengo ahí aquí en esta parte de aquí y pues lo que daríamos darle en descargar y como ven pues se nos comenzaría a descargar el vídeo bueno como ven pues ya se estaría acabando la descarga como ven ya se acabó la descarga y lo único que tendríamos que hacer es pues tocarle aquí para poder ver el vídeo se nos desplegaría esto nos daría estas opciones de cerrar extraer el audio o reproducir bueno vamos a darle en reproducir como ven pues ahí estaría reproduciéndose bueno pues vamos a regresarnos a la parte de acá y pues si es que nosotros le damos en la parte de aquí pues aquí estarían los vídeos como antes les dije pues los vídeos descargados bueno pues amigos y amigas de youtube espero que les haya gustado esta aplicación de tube mate espero que les haya gustado el vídeo si es que es así por regalen una manito arriba para que me ayuden a crecer el canal y si están de pasada o de visita por mi canal pues no se olviden suscribirse lo que es el canal de charly andro y nos estaremos viendo en un próximo vídeo